Hola, soy Ignacio Panac y hoy vamos a ver lo que es una asociación n-aria. En cursos anteriores habéis visto lo que es una asociación entre dos clases y hoy lo que vamos a ver es cómo es una asociación entre más de dos clases. Puede ser de tres, sería ternaria o de n cantidad, sería n-aria. Ya os digo que tampoco os asustéis porque este tipo de asociaciones se ven rara vez, de hecho es aconsejable que las evitéis en la medida de lo posible. Tienen unas restricciones importantes, la primera de todas es que es bastante complicado de implementar, se pueden expresar a nivel conceptual pero luego a nivel de implementación pues no se pueden llevar a cabo de forma sencilla. Y luego tiene también otra restricción y es que podemos especificar la cardinalidad desde la relación hacia la clase, pero no desde la clase hacia la relación, ¿vale? Si os acordáis en el tema donde vimos la asociación entre dos clases, la asociación tiene una cardinalidad en ambos sentidos, de una clase a hacia una clase b y de una clase b hacia una clase a. En este caso una asociación n-aria únicamente podemos tener la relación con cardinalidad desde el sentido de la relación hacia la clase. Ahora lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Pero es una restricción importante. Luego también otra restricción de este tipo de asociación es que no podemos definirla ni de tipo agregación ni de tipo composición, ¿vale? Lo cual también quiere decir que nos restringe mucho las posibilidades. También tenéis que tener en cuenta que las asociaciones ternarias y cuaternarias únicamente están pensadas para aquellas relaciones entre clases que se van a dar siempre, ¿vale? Quiere decir que si tengo tres clases siempre que hacer relación, la relación se dará si se da entre las tres clases, ¿vale? No puedo tener una relación entre dos clases y dejar la tercera parte. O se da entre las tres clases o no se da. también restringe bastante. Este es un ejemplo de relación, ¿vale? Tendremos tres clases, la clase a, b y c y aquí vemos el significado de cada tipo de cardinalidad, ¿vale? Por ejemplo la clase c, aquí tenemos la cardinalidad, quiere decir que la relación entre a y b está relacionada entre cero y una instancia de la clase c. O sea que el par a, b estará relacionado entre cero y una instancia de la clase c. En este caso de aquí tenemos otro ejemplo, quiere decir que entre la clase c y b habrá una relación de cero a muchas con la clase a. Y por último esta cardinal de aquí me indica que entre el par c y a habrá una relación de cero a muchas con la clase b, ¿vale? Resaltar que hablamos siempre de relaciones c y a para esta relación de aquí, c y b para estar aquí y a y b para estar aquí, ¿vale? Siempre hablamos de un par junto con la clase que estamos contrastando. Paso con un ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa este diagrama de aquí que veis a modo de ejemplo? Quiere decir que un profesor está relacionado con un par estudiante asignatura, ¿vale? Por ejemplo yo que soy profesor, instancia profesor, Ignacio, está relacionado con estudiantes en asignaturas, ¿vale? Pues tendríamos la asignatura de UML y el estudiante puede ser Juan. Entonces para Juan y la asignatura de UML puede haber de cero a n profesores, ¿vale? Entre el estudiante Juan y la asignatura UML hay en este caso dos profesores, esta Ignacio y esta Óscar, ¿vale? Pero podría haber de cero a varios profesores. Eso en cuanto a la relación de profesor con el par estudiante asignatura. Ahora vamos a ver el ejemplo de estudiante con el par profesor asignatura, ¿vale? El estudiante Juan tiene un profesor, que sería Ignacio, en la asignatura UML, ¿vale? Y Ignacio con UML tiene un conjunto de estudiantes, ¿vale? De cero a muchos. Pues Ignacio con UML tiene estudiantes a Juan, a María, a Antonio, a n, ¿vale? El par Ignacio UML, ¿vale? Dos instancias concretas de estas clases. Y por último vamos a ver la relación que habría entre el par profesor estudiante con asignatura. Tenemos que el profesor Ignacio con el estudiante Juan pueden estar en más de una asignatura, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede estar conmigo en UML y conmigo pues en otra materia que puede ser, no sé, llegar más de esta, ¿vale? El par profesor estudiante tiene de cero a n asignaturas. ¿Vale? ¿Cómo evitar la relación ternaria? Ya hemos dicho antes que es recomendable evitarla en la medida de lo posible. Pues se puede evitar poniendo relaciones más simples. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos profesor relacionado con asignaturas y asignatura con estudiante. ¿En qué diferencia esta relación de la anterior? En que no sabemos, el profesor, qué estudiantes tiene asignados. Sabemos qué asignatura tiene y qué estudiante está en cada asignatura. Pero no sabemos qué estudiante está con qué profesor. Si quisiéramos saberlo, ¿cómo lo haríamos? Pondríamos una relación entre estudiante y profesor. ¿Vale? Tenemos aquí un círculo, no pasaría nada, ¿vale? Pero tenemos un círculo, ¿vale? Así, si cambiamos este modelo por el círculo tenemos una equivalencia perfecta que reemplazaría totalmente a la relación ternaria. ¿Vale? Este es el ejemplo anterior. Aquí se soluciona el problema de que sabemos el profesor con qué estudiante está relacionado, ¿vale? Porque de hecho el profesor se relaciona tanto con estudiantes como con asignaturas. Y la relación va siempre unida. Por ejemplo, no puede tener un profesor con un estudiante sin saber la asignatura. ¿Vale? Si tengo relación profesor estudiante es porque también el estudiante está en una asignatura. Si no, la relación no existe. Imaginaros que el par estudiante asignatura tiene sentido únicamente para un profesor. Pues en ese caso cambiamos la cardinalidad. Tengo el estudiante Juan que está en la asignatura UML y tiene solamente un profesor que sería Ignacio. ¿Vale? Pues en ese caso cambiamos la cardinalidad. Sería el par estudiante asignatura tiene únicamente entre cero y un profesor. ¿Vale? Sería otro ejemplo distinto. En este caso no cambiaría. Teníamos profesor y estudiante relacionado con más de una asignatura. De cero a muchas. ¿Vale? Pues en este caso sería profesor Ignacio con el estudiante Juan. Pues puede estar en más de una asignatura. Puede estar en UML o en llamar de estado. Y aquí tampoco cambiaría. Sería el profesor con la asignatura entre cero y muchos estudiantes. Pues el profesor sería Ignacio. La asignatura sería UML. Y pues habría más de un estudiante. Pues Ignacio en UML da al estudiante Juan, a María y a Antonio. Pues muchas gracias. Espero haberos aclarado las dudas de la relación en área. ¡Gracias por ver el video!